Se levanta la pelota para Bergencio, no salta el futbolista Guzmán, la derecha primamente como vos, que empujaba, lo desacomodó al futbolista Bergencio, pero fue un forcejeo natural, está bien que no se haya cobrado nada. Toma D'Alessandro, va a Nacional, D'Alessandro coloca la pelota abierta, va a Carvalho, mirá cómo entró, 140 por hora, metió al medio y va espejando la pelota a Darwin Torres, ahora se mueve el partido, es más de ida y vuelta, comenzó mejor Nacional, la pelota para Camacho, atromecha, aprovechó para quitar la pelota, frente a Camacho, trazante y ya tiene tarjeta unida, coloca la pelota para Leandro Fernández, Fernández para Ocampo, bajó la pelota, Ocampo, metió al centro, Fernández carreció, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! En Paloma, Leandro Fernández, que centro bandeja en Rayo en Ocampo, deben ser los mejores meses de Ocampo, en su carrera futbolística, un centro medido matemático, el segundo palo, a espalda de Petri, y antes de palo, en Paloma, se tira Leandro Fernández, que habíamos anunciado, comenzó en forma muy activa, dinámica y participativa el partido, incluso la recordé, aquel mano a mano que le tapó Ignacio de Arbarrena, y antes de los 14 de cabeza, centro espectacular de Ocampo, muy bien, pero muy bien Leandro Fernández, con gol de Fernández, pasó a ganar Nacional. Tan bonito como práctico el gol de Nacional, la presión de trazante en la mitad de la cancha, sobre Camacho, que ya entretuvo, después el cambio de frente, fantástico, y no es el primero de Leandro Fernández, le devuelve la gentileza a Ocampo, y un cabezazo perfecto de Leandro Fernández, que hace la diferencia a nivel local, y también internacional, había comenzado mejor Nacional, lo había emparejado Wonders, el partido está abierto, y parece que va a tener muchas emociones, en la final de la Supercopa, hábitat, pasemos la vida más fácil. Bueno, se está demorando la reinserción del partido, ¿qué pasa? Adelante, escucho. Para mí está viendo la mano, que pidió Bergesio, ¿recordás? Sí. Está revisando, ahí le van en el bar. Acá está el bar, vamos a ver. Atento Muñoz, atento Lunkovic. La mano del 8. Debe ser penal para Nacional. Debo usar a la gente antifútbol, atentos. Es malo, es malo, es malo, claro, sí. Bueno, eso es penal, van a cobrar. ¿Y para qué van a el bar? Ya digo que es penal y chau. Bueno, pero no la vio y lo dan en cancha, por eso. Bueno, está revisando, le dan González. Se clamó una mano Bergesio. Vamos a ver si se cobra, entonces penal, ¿no? La mano fue dentro del área. Está viendo la toma de atrás, el tema que no tiene, creo, una toma de frente, ¿no? Ahí va, ahí marca. Ahí va, le da González. ¿Y qué cobró? Porque va caminando, no indica el punto penal, ¿no? Sí, lo indicó. Bueno, penal. Penal a favor del club nacional de fútbol. Las tomas televisivas eran, no sé, un poquito confusas, ¿no? No sé. Medianamente que sirve. Pero medianamente confusas. De pronto tiene alguna otra cosa. Repetimos que Bergesio reclamó. La acomoda con el brazo. La acomoda con el brazo. Sí, sí, sí. La acomoda con el brazo. Porque se le iba la pelota y lo venía remetiendo Bergesio. Muy bien. Bueno, penal del futbolista Guzmán Pereira. Penal que va a tomar el club nacional. Que puede liquidar, ahora sí, el pleito. Ganaba bien nacional, estaba perfecto. Pero no estaba en segundo. Se enterró un poco la cosa en la segunda parte. Y ahora Bergesio va a tomar la pena máxima. Arco de la tribuna. Antes del Estadio Centenario. Esta es Oriental. Única radio uruguaya que cuenta con 100 kilovatios. De potencia en antena. Ya ganan los ticolores con gol de Fernández. De paloma, de cabeza, a los 14. Gran centro. Fuiste a braño al campo. Agazapado de Arbarrena. Ahí está el cordobés. Va a buscar el tanto. Fue el cordobés el que reclamó en la mano. Guzmán Pereira. El juez fue al bar. Y vio la intencionalidad, vio cómo amplía la radiación. A Bergesio tiró. La colgó. ¡Gol, gol! Gol de Nacional. La colgó. Bueno, ruge Bergesio. Ruge. Qué taponazo, Dios bendito. Potente. Cerca el soporte. En la parte alta el travesaño. Muy cerca del vertical izquierdo. Le pegó como con bronca ejunando el cordobés. Segundo gol de Nacional. Penal cobrado por el VAR. Llamado Leodán González por el VAR. Se afilió en la imagen. Y el juez pitó la pena máxima. Sacó un balinazo impresionante. Va a Bergesio. Que hoy no fue tan habilitado como en otras oportunidades. Y Nacional gana la final de la Supercopa 2 a 0. El primero Fernández. Argentino. El segundo de penal de Bergesio. Argentino. Le quedan 11 minutos al partido nacional. Dos. Juan Bercero. Y parecen ser las costumbres. Argentina en este tiempo de Nacional. Le hundió el arco. Don Jalo Bergesio. No pudo hacer nada. Ignacio de Arroa-Rena. Wonders había hecho cambios. Había intentado. Había tenido un par de oportunidades. Pero le faltaba peso arriba. Nacional intentaba controlar el juego con el reloj. Con el tiempo. Y llegar cuando podía. Y se encuentra con esta infracción de Guzmán Pereira. No perdona Bergesio. Y parece cosa juzgada aquí en el centenario. Ah, vista pasiva. La vista más fácil. Segundo. Nacional va a ser campeón de la Supercopa. Esta es Oriental la más potente. Única radio uruguaya que cuenta con 100 kilovatios. Potencia la antena. Va a levantar la pelota a Wander. Al golpe de cabeza a Petri. Al golpe de cabeza al colombiano Aguirre. Entró el colombiano. Le peinó la pelota. Allá el futbolista Marichal. Vuelve a tomar por la punta derecha. Al escogimiento de Guagliata. Toca la pelota para el húngaro. El húngaro que levanta centro. Se la pasa. Allá. Larga. A lo contrario. Y va quitando bien Cantera. Cantera por el pique de Ocampo. Va a terminar. Va a ser campeón nacional. Terminó campeón nacional. 51 con 20. Terminó el partido nacional. Campeón de la Supercopa. Se abrazan los muchachos nacionales. Allá la bola que va a buscar el futbolista atrasante. Allá Almeida que va a buscar el portero Rojic. Que retornó al primer equipo. Albo. Nacional en el dos. Nacional campeón de la Supercopa. Juan Darcero. Abrió el escorre. El argentino Fernández. La postre de los mejores exponentes por lejos del partido. Un centro de un campo. Y voló. Realmente voló. Fernández cabeceando en palomita. Dejándose en asunto el portero de Aruarrena. Ibergencia penal. Penal bien cobrado. A 10 minutos del final de juego. De que todo repito. Con la pena máxima. Sin titubear. Sin parpadear. Arojó notable. El argentino. Y rugió. Y volvió a rugir. Valgencio. Nacional. Ha sido justo campeón. De la Supercopa. En este partido. No hay necesidad de alargue. Por supuesto. Tampoco de penales. Y no hay necesidad. Prácticamente dominó. Una hora y pico. Todo el trámite. Del partido. La verdad. Que el empate guanderista. No se veía venir. Y no llegó. Salud para Nacional. Campeón. Otra vez de la Supercopa. Y metemos. Longa. Esperante. Guía de emisoras. Por favor. Nacional. Campeón. Aquí en el Centenario. Este exoriental 770 AM. Junto alrededor. Hoy más de 70 emisoras autorizadas. También se adhieren a la gran cadena oriental del fútbol. Radio Libertadores en salto. AM 1600. Litoral y fragmentos. Portal FM en la ciudad de Artigas. 101.7 FM. Tiempo de Tacuarembó. 94.5. Emisora de la playa. En San Gregorio de Polanco. Vida FM. 104.7 en Rocha. En Argentina. FM Río 95.5 Colón. Entre Ríos. Y por internet al mundo en www.oriental.com.uy. Metemos Longa Nacional. Campeón. Metemos Longa. Medio país contento. Metemos Longa. No hay objeciones. Metemos Longa. Wander. Nunca le dio partido. Nunca le planteó partido de igual a igual. Al equipo de Tricolor. Gran partido. Leandro Fernández. Muy bien Ocampo. Y todo lo que nos va a contar. Carlos Barraquian para todo el país. Dale. Longa. Longa. Barra. Barra. Nacional campeón de la Supercopa. Barraquian. Como Ayala. 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Barraquian. Incuestionable el triunfo de Nacional. Podría haber sido por un resultado más abultado. Si el equipo de Tricolor en el segundo tiempo no regulaba el trámite. Yo creo que en alguna medida trató de cuidar el físico. Pensando en el partido de Copa Libertadores en Santiago del próximo miércoles. Pero cuando fue afanoso con la impronta y la velocidad de Ocampo. Con el talento de Leandro Fernández. Con el empuje de Bergesio. Con alguna pincelada de D'Alessandro. Con la prodigación detrasante. La solidez de Rochette. Y una defensa que no pasó mayores a premios. Perfectamente podía haber conseguido algún otro gol ya en el primer tiempo. En el complemento. Por más que Wonders con los cambios intentó algún revulsivo. La única chance neta clara de gol la tuvo Pais. Y la cercenó el portero Rochette. Achicándole al carrilero. Después Nacional lo controló el partido. Y cuando se arrimó. Le generó inconvenientes a un fondo de Wander. Que se notó muy lento. Una pálida producción de Guzmán Pereira. Que terminó con ese penal. Producto del brazo dentro del área. Advertido por Ostojich. Corroborado por León González. Y un remate foribundo. Para poner la tapa del partido. Con un 2 a 0 claro. Sin mayores problemas. Siempre es sano ganar. Siempre es sano conseguir títulos. La primera consagración para Alejandro Capucho. Como técnico de Nacional. Y un equipo que sigue demostrando variantes. Alternativas. Poderío ofensivo. Es su mejor virtud. De este conjunto Alejandro Capucho. Que además hoy no tuvo premios. Y terminó con el arco en cero. Gracias por ver el video.